La familia en el siglo XXI La familia en el siglo XXI Y hoy también te doy gracias Por mi papi y mi mami Que me enseñan de tu amor Tengo un regalo grande Soy importante para mis padres Y juntos le damos Gloria a Dios Gracias mi Señor Por todas tus bendiciones Día a día Las puedo disfrutar Es bello mirar los colores Respirar aroma de las flores Todo lo hiciste hermoso Pensando en mí Y hoy también te doy gracias Por mi papi y mi mami Que me enseñan de tu amor Tengo un regalo grande Soy importante para mis padres Y juntos le damos Gloria a Dios Y hoy también te doy gracias Por mi papi y mi mami Que me enseñan de tu amor Tengo un regalo grande Soy importante para mis padres Y juntos le damos Y juntos le damos Gloria a Dios Gracias por ver el video